Esta Navidad, somos millones de personas quienes estamos regalando con Colby. Te presentamos el regalo del día. La Asociación de Adultos Mayores Aires de Golfo en Colorado de Avangares recibió 5 millones en regalos para la institución. Y a Colby por dar estos premios, que son muy importantes, porque con esta ayuda que nos están dando, estamos adelantando un año más. Esto gracias a un ganador de la promoción, te regalemos para que regales. ¿Quién propuso al hogar? ¿Qué es la dicha de esto? Que hay que existir un bien social también de por delante. Aparte del beneficio que uno recibe, otros reciben un bien social que es lo más importante. Este centro diurno se abrió hace poco tiempo y atiende más de 90 adultos. Somos la comunidad más grande y seguimos regalando esperanza, seguimos regalando, compartiendo la felicidad con los que más necesitan. Esta es la quinta causa beneficiada por esta promoción. Si desea conocer más, puede ingresar a la página www.grupoice.com Vos también podés regalar. Ingresa a colby.cr